Kia ha revelado su estrategia futura, Platform Beyond Vehicle, en el Consumer Electronics Show de este 2024 en Las Vegas. El negocio PVV de Kia se basará inicialmente en la introducción de un vehículo modular completamente nuevo, del que será un anticipo el Kia Concept PV5. Esta visión de futuro se presentó junto con un plan de varias fases que verá a los PVV revolucionar la industria de la movilidad y al mismo tiempo ayudar a impulsar los objetivos de Hyundai Motor Group en robótica, movilidad aérea avanzada y conducción autónoma. Los PVV de Kia son una solución de movilidad total que combina vehículos eléctricos adaptados a su propósito con soluciones de software avanzadas basadas en la estrategia de software para todo o SDX de Hyundai Motor Group. Como Platform Beyond Vehicle, los PVV de Kia abrirán la puerta a nuevos negocios y estilos de vida al redefinir el concepto de espacio gracias a interiores avanzados y personalizados que brindan máxima libertad y flexibilidad. Con el lanzamiento del negocio PVV de Kia, la marca se comprometió a ofrecer una gama variada de vehículos personalizados para satisfacer las necesidades individuales de los clientes. Pensada para superar las ofertas de líneas de productos industriales unidimensionales existentes, Kia cree que su nuevo enfoque hacia los PVV puede ayudar a resolver los desafíos de movilidad que enfrentan las personas y organizaciones con opciones de transporte totalmente limitadas. La oferta PVV de Kia es la encarnación de un enfoque centrado en el cliente y se construirá en torno a un sistema empresarial específico que integrará vehículos, software y tecnologías futuras para ofrecer un valor añadido al producto.